Hola que tal mi gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson y hoy vamos a hablar un poquito de Hawkeye Star Ray Vamos a hablar de un personaje en especifico, Romain, este personaje que se viene a la 1.6 Porque hay muchas dudas de el, si tirar o no, si no tengo a Bronia me recomiendas Romain, osea necesito un support que este mas roto que Bronia Y si, realmente toda la persona que quieren es que se haga un versus entre Romain y Bronia, cual es mejor? Pues yo vengo a aclarar eso, esas dudas después de probarla varias veces el personaje Tengo a Bronia desde el minuto, osea desde mis primeros días de Hawkeye Star Ray Tuve la suerte de sacar tanto a Silly como a Bronia, entonces ya con tanto tiempo le puedo decir todo, todo, todo Si realmente es mejor o no Ahora, aclarar lo siguiente Porque un personaje sea un support y esté orientado a ser el primero de promocional No quiere decir que vaya, osea no por eso tiene que superar a todos los supports que hay en el juego No, osea puede que esté rota en otras cosas Pero no necesariamente debe de ser mejor que todos los que existen hasta este punto Incluyendo los 5 estrellas que nos dan, que pudimos conseguir en el banner permanente Ahora bien, lo primero que tenemos que saber que el enfoque de Hojover siempre ha sido Que ir lanzando personajes que superen a los 4 estrellas Osea, personajes 5 estrellas Que cuando aparezca sea un claro ejemplo de que es un power creep del 4 estrellas que ya conocemos Por ejemplo, Arlan es un personaje de la vía de la destrucción Que se enfoca en gastar su vida para atacar También su daño, también parte de su daño va hacia su vida, a la vida perdida Cuando salió Blade, es un power creep directamente a Arlan Osea, es un personaje también de la vía de la destrucción Funciona con una temática muy diferente Pero además de eso le pusieron un daño adicional Osea, un ataque adicional Además de eso le pusieron más daño en base al porcentaje de vida Y también es un personaje que se puede curar, así autocura Arlan con Eidelon puede sobrevivir a ciertos ataques potentes que le lancen sin morir Pero carece de esa capacidad de recuperación Osea, de recuperarse así, tanto tanto como Blade con su ataque adicional Entonces ahí podemos ver un claro Que el power creep de Arlan fue Blade Directamente fue Blade Otro power creep también que tenemos Es Tin Jun Osea, Tin Jun es un personaje que fácilmente Casi, casi, un pasito más Osea, le habían agregado algo más Y había sido un personaje 5 estrellas sin problemas Ahora bien A Tin Jun le faltan muchas cosas para ser un personaje promocional de 5 estrellas Como un 5 estrellas Ahora bien ¿Qué personaje nos lo hizo Hojover para que ya sabemos que ha superado a Tin Jun Y ha combinado lo que hizo Hojover Combinó dos personajes de 4 estrellas para superarlos a los dos Con este nuevo 5 estrellas ¿Cuáles fueron los dos personajes que combinó? Linz y Tin Jun Si tú combinas a los dos, coge lo mejor de cada una Formas a Ho Ho es el power creep directamente de Tin Jun y Linz Osea, son esos dos personajes Tú lo combinas los dos, coge lo mejor de cada uno Y tienes a Ho Porque Ho Te quita Glodispel De todos los aliados Con solamente la habilidad básica Linz lo hace con su definitiva Te cura también Además tiene curación continua Como hace Linz Pero a mayor escala Y además de eso Le sube el ataque como Tin Jun Y también Le da energía Entonces Es un power creep para esos dos personajes Para esos dos personajes Ahora bien Así me puedo alargar Comentándole como Hojover ha ido Haciendo un power creep De cada uno de sus personajes de 4 estrellas A un 5 estrellas Pero Ahora ¿A quién? ¿A quién viene Romeo a hacerle power creep? Pues a otro personaje de 4 estrellas Que también Le faltaba Algo más Y se convertía en 5 estrellas Por lo bueno que es Osea Todavía hoy en día Es un personaje Muy muy bueno Que encaja en muchísimos equipos ¿Cuál es ese personaje Que le viene a hacer power creep? Le viene a hacer power creep A lo que es Hasta Si Hasta Osea Hasta es un personaje Que con la habilidad básica Golpea varias veces Te puede hacer ruptura muy fácil Te incrementa el ataque Por las cargas que tiene Y además te da velocidad Para que tú Revientes Osea Tu equipo Vaya súper rápido Y se adelante Muchísimos turnos Por encima de los enemigos De los enemigos Entonces Roamay Viene siendo el power creep De Hasta ¿Por qué? Porque este personaje Te da muchísima velocidad Con su habilidad básica Muchísima velocidad Tanto a ella Como a los aliados Entonces Al tener ella También Osea Al darle Tan más velocidad Que lo que da Hasta Sin necesidad De tirar la ulti Te puede poner Fácilmente Tú puedes hacer Fácilmente un equipo Hasta de 2 DPS Sin botas de velocidad Entonces Ya no tienes botas de velocidad Y enfocarte En botas de ataque Tu DPS Hará más daño Y además También tendrán Bastante velocidad Para atacar Antes de los enemigos Entonces Básicamente Esa es una combinación De Hasta Y otro personal De 4 estrellas Que también vendrá pronto Que se basa También en Efecto de ruptura Porque también Roamay Tiene capacidad De incrementar El daño Por el efecto De ruptura Entonces Es el power creep Directamente de Hasta Entonces ¿Qué quiero decir Con esto? Que Aunque tú tengas Sabroni O sea Si tú no Tienes a Bronia Y piensas Que Roamay Será mejor Que Bronia No No tiene que ver Nada Una con la otra Porque las Las funciones A lo que es Habilidades Funcionan Muy diferente Esa función Son muy diferentes Bronia Te adelanta La acción Te sube El daño Y también Con la última Te sube El daño Crítico En cambio Roamay No hace eso Roamay Se centra Más en efecto De ruptura Incremento Un poco Del ataque Incremento También De lo que es Velocidad Funciona más Lo que Hasta O sea Si tú tienes El combo De hasta Y wealth Vamos a suponer Hasta wealth Y pon otro Otro de ps Vamos a suponer Otro de ps Como Silly Entonces Tú lo que Ahora puedes Hacer es Que en vez De usar Hasta Usa Roamay Por ejemplo Aquello que Utilizaban A Kafka Con Hasta Para que Le acelerara Los turnos Para que Los personajes Con daño En el tiempo Atacaran Más veces Para que También tuvieran La ulti Más rápido Porque Atacan Más Para que Le incremente El ataque Por la carga De hasta Entonces Todos esos problemas Se resuelven Con Roamay Porque Roamay Te va a dar Más velocidad Que hasta Te va a dar Incremento De ataque También Y además De eso Efecto De ruptura Que ese Sería un Añadido Más También A lo que Es la Composición Que aunque Ustedes No lo vean Así Demasiado Factible Efecto De ruptura Con Kafka Sino Más Ese dañito Daño Con el tiempo Pues Como pueden Ver ahí Es un plus Mayor Es un plus Mucho Pero mucho Mayor Obviamente No a la escala De Ho Porque Ho Como le digo Le da recarga De energía O sea Es una Team Jun Mejorada Es una Team Jun Con una Lynx Entonces Sabemos que darle La ulti a los Personajes con daño En el tiempo Es mucho Mejor Entonces En manera Resumida Romain No viene A hacerle Competencia A Bronia Sino Que viene A hacer El Power Creep De Asta Quien Si va A venir A hacerle Competencia A Bronia Directamente A Bronia Hanabi Hanabi Porque Es un Personaje Que con Su habilidad Básica Adelanta La acción De los Aliados Y También Le sube El daño Le incrementa El daño Pero Además También Con su Definitiva Te da Un montón De puntos De habilidad Entonces Van a poder Esos personajes Que abusan De puntos De habilidad Van a poder Sentirse Felices Como Por ejemplo Dan Hanforma Dragón Vas a poder Tirar Ataques Cargados Básicos Cargados Al máximo Sin problemas Con Hanabi Entonces Si Hanabi Es una competencia Directa A Bronia Ahí si Pero Romain No Porque es más Hasta Así que Espero que haya quedado Claro Y ya los debates Contra estos dos personajes Se terminen Porque de verdad No tiene ningún sentido Porque como le digo No tiene que ver Nada que ver Bronia Con Romain Déjenme aquí abajo En los comentarios Que le pareció El punto de vista Dígame El suyo Me dejan su opinión Aquí abajo Para leerlo Y debatir Entre todos Espero que les haya gustado El vídeo Y recuerden Dejen sus likes Su comentario Y nos vemos En otro vídeo Le hablo Jackson Taylor Se me cuidan Adiós